Hola, hola a todos, soy Chaitarnos y bienvenidos de nuevo a la Europa News 4 con la serie Castilla o la serie España, ya que llevamos ya un buen tiempo con ella. Y bueno, si recordáis en el anterior capítulo nos metimos, bueno, veníamos de una guerra con Francia por las colonias, que como podéis ver aquí, que eran francesas, muchas de ellas ahora son nuestras. Mientras, a la vez, vamos a seguir expandiéndonos lento pero inexorablemente por la zona del Caribe. Y nada, vamos a seguir, además, ¿qué cosas quería decir? Yo quería decir un par de cosas. Ah, bueno, aparte de los comentarios, como siempre, muchas gracias por el cariño, la gran cantidad de mensajes, consejos, sugerencias y tal, que siempre se agradecen. Hasta luego. No, hombre, no, que quería ver esto. Vamos a darle a uno, que veo que esto está un poco alto. Vamos a continuar, y sobre todo, primero, Ragnar, ¿no? Nos dice que un ejército de mercenarios y ataca a Francia con nuestro general de tres estrellas. Bueno, venimos de la guerra, por lo tanto, y perdón, no vamos a poder hacerlo ya porque ya se nos murió Hernán Cortés y solo nos queda Inés de Suárez, que si bien es una gran comandante, solo es una. Pero es que, es eso, ahora mismo, ahora mismo, nos hemos quedado a una, lo cual es bastante triste. Y bueno, y un almirante, que es lo que hay. Luego también, eh, Bayeslayer, ¿no? Nos decía que nos quedásemos con las Malvinas y la costa africana. A ver, era una guerra bastante dura, eh. Le he intentado quitar varios territorios. Eh, Francia sabíamos que no le iba a tocar, porque como podéis ver, es que está enorme, está intratable, eh. O sea, Francia va a llegar a un punto en que va a estar grande. Bueno, le hemos quitado algún territorio de África, sobre todo para poder acceder a futuros de esto. Pero lo importante eran los territorios de aquí, que nos pagase reclamación, eh, bueno, nos pagase pasta, que es lo que tenemos aquí, reclamación de guerra, para seguir peleando. Bueno, que eso también viene con, eh, eh, alguien también decía, no, que hay que, bueno, valímelo decir, ¿no? Que hay que hacer las paces uno por uno. Sí, ya lo sé, eh, pero a veces es quizá, oh, joder, vaya por Dios. Muchas veces es más casi por pereza que por otra cosa a la hora de ir uno por uno y tal, pero es que a veces es simplemente como, no, de esto, pues, eh, no, seguimos, o sea, seguimos en guerra. Y dices, oh, tío, se lleve machacado al, a Francia, por ejemplo, o ya está gran parte derrotada. Vamos a enviar ahora unas rebeldes. Hay unos rebeldes, un ejército para liberar. Como decía, unos, eh, solo tienes completado, pero a lo mejor es un país del centro y tienes que enviar tropas. Total, firma paz, acabemos ya, porque el coste de mantener la guerra y tal, quizá puede ser peor que el coste de seguir peleando. Y esto también nos recuerda lo que nos dice Max, ¿no? Eh, que la única forma de quitarle a los, a los piratas es la costa. Porque es posible que nos ataquen también los católicos, como dice que le pasó a él. Que la, la orden de San, ¿ver? Antes lo digo, antes lo atacan. Que la orden de San Juan, eh, se puso a atacarle a, bueno, de piratas. Así que, básicamente, la cuestión es, habrá piratas, igualmente, independientemente que sean berberiscos o no. Es una posibilidad. Luego, ¿quién más? Ah, por aquí, eh. Ah, bueno, Ragnar también os vuelve a decir, ¿no? Que en el momento en que ganemos a Francia hay que liberarle territorios para intentar debilitarla, porque es eso. Está hecho un bicho, o sea, es increíble. Eh, y luego también Jesús Nacha nos dice que para enfrentarnos a, lo diré, a, a los piratas, quizás es mejor, eh, atacarlos con una flota principal que no con una flota de, de barcos ligeros. Lo cual también aprovecha y nos dice que es importante que en el, ya lo sé, que en los mares, o sea, los mares cerrados, lo mejor es, eh, son las galeras. Uh, un cardenal, eso esté bien. Son las galeras, pero claro, al tener una flota que vamos a estar bastante diversificados, ¿no? Por, eh, por el mar, eh, Atlántico, la, y voy a decir, el Adriático. Bueno, el Adriático en parte también, el mar Atlántico, espero que en algún futuro en el Pacífico, y tal. Pues lo que nos conviene es una flota, eh, poderosa que no esté, que sea diversificada y que no esté focalizada. Que puedo construir aquí solamente, no sé, 20 galeras, tenerlas en barbecho y cuando ataquen, pues entonces juntar para atacar por el centro. Sí, también se puede hacer, eh, es una opción que no descarto en ningún momento. Vamos a enviar aquí, la flota ha tenido algún, un poco de desgaste, pero bueno, veremos cómo podemos hacer. Estamos perdiendo un montón de dinero, porque es que es eso, tenemos un montón de, lo diré, de, eh, de colonias y tal, que evidentemente hay que mantener ahora y hay que estabilizarse. Estabilizarse. Luego Ángel Coco-sama nos dice, bueno, aquí hace más bien él una pregunta, bien, una menos, vale, 118 y perdemos uno, está bien. Entra esto, Ángel Coco nos dice cómo, eh, lo diré, espérate que estoy aquí, investigar, aceptar esto. Eh, no he perdido prestigio, vamos bien de prestigio, tampoco, de hecho nos vamos a pegar con alguien pronto, así que no es ningún drama tampoco. No sé cuál es el que sea de esto, pero, vale, es este aquí, vale, pues, vamos a tener esto preparado para seguir avanzando. Nos dicen, eh, cómo anexar un país, eh, por matrimonio, pues a ver, es relativamente sencillo, o sea, tú juntas dos. Vaya, revuelta de nobles ahora, joder, ahora se está animando aquí la cosa, eh. Eh, básicamente consiste en, lo diré, en unir dos países de matrimonio y tener la suerte que se muera el, el, el gobernante del otro país y que haya una unión personal que no haya heredero y tal. Y básicamente es, entonces, eh, proceder al, el, a cómo se llama, el proceso de integración, que básicamente es, es, básicamente que, a ver, no que te toque la lotería, es más fácil esto que que te toque una lotería. Pero, eh, es complicado. Luego tenemos ya el gran, eh, comentario de Frances Torres, sí, Frances, pero lo he leído enterito. Y, y te agradezco mucho los comentarios, de hecho los agradezco a todos, pero el gran tocho que he escrito él, que va con bastantes puntos, pero en el momento, eh, deja que se expandan libremente. O restringela, no, no, deja que se expandan. Que nos habla desde, eh, tácticas para enfrentarnos a Francia, junto con Austria y de Álvaro de Álvaro y tal. Pero hay una que me interesa mucho, que es la de, ya hemos acabado aquí, gracias, pues coge el ejército. Vale, es que tengo que, esto. Lo muy interesante que es la reforma del ejército como tal, que ahora mismo, como podéis ver, tenemos 15 caballería, 15 caballería, 15 infantería, 4 caballería y 6 de artista. Artillería, él propone, que me parece bastante buena idea, que se pasara a 16 de infantería, quitar caballería, que a dejarla a 2 como mucho, y aumentar el número de artillería. Que es un poco lo lógico, porque ahora mismo estamos en, es eso, en 1588, contamos con infantería mauriciana y tal, pero conforme avanzamos avanzando los Gredgers, la infantería Carolina, el descomiendo de la, de la Bayoreta, los rifles más modernos, pues evidentemente la caballería pierde, ahora ya empieza a perder un poco la import, la, no el prestigio, pero sí que pierde la efectividad, ¿no? Frente a, a los cuadros de piqueros que encontraron en Frandes y tal, y ese, bastante lógico, así que, me parece una, una reforma interesante que llevaremos a cabo, pero ahora estoy viendo esto, y esto, esto, esto es una vergüenza, ahora mismo, en 1500, nuestro ejército, esto es una vergüenza, y tenemos que mejorarlo, y cuanto antes mejor, ¿eh? Ahí tenemos esto, vale, de tecnología estamos bien, vale, pues mira, ¿sabes qué? Porque estamos al 80, voy a darle esto a mejora de maniobra, ah, mira, aranceles, estupendo, no, quita uno de aquí, y ahora vamos a enviar esto para acabar con los rebeldes napolitanos, o juntar con el ejército, y vamos a proceder a lo que se llamarán las reformas de, de torres, que será la reforma de ejército, aún no, primero, de hecho, quiero intentar, no tengo, claro, porque no tengo puntos, que se acabo de gastar, me dice que puedo invertir, esto, esto fue un desastre, lo de las ideas económicas y tal, ya sé que solo he gastado uno, de hecho, solo he gastado uno, aún podría, aún podría cambiarlo y no perdería mucho, ¿eh? Porque, pero bueno, tampoco voy tan avanzado con la tecnología, pero bueno, es que más adelante lo vamos a editar, o sea, estoy por quitarla, abandonarla, devolveremos 40 de poder administrativo, hombre, he perdido, he perdido algo de esto, pero, es que es eso, porque ahora mismo vamos muy faltos de, de esto, a pesar de que tenemos el, el de esto, y con el rey Juan y tal, que estamos mejorando notablemente, no, lo vamos a dejar, va, porque el de esto, hombre, te has lanzado un poco a lo loco, te podría haber ayudado, pero bueno, está bien, está bien que Nápoles sea autosuficiente, y bueno, también, tema importante que nos decía Francesca, aparte de esto, otra cosa, esto lo voy a quitar, voy a destruir este castillo, es que me sabe mal, pero, o lo quito para intentar ahorrar, pero entonces perderé aún más, más, o sea, traición del ejército, que ya estoy perdiendo un montón, perdón, cuarenta y cuatro, es bestial, y eso que tenemos lo de, lo de las ideas militares de defensivas, eh, no, cuál es, hay, antes, aquí, tradición, ah, tradición militar a partir de batallas, pero bueno, y luego también lo que les decía Francesca, es bastante importante, es enfocarnos en los nuevos comerciales, es que no lo estoy haciendo, o sea, aquí, por ejemplo, Valencia, tú, Valencia, construir, ah, mira, mercado ya está, pues en Tarragona, que también, a ver, también está, mira, ves, o sea, es que, es que no tenéis fe en mí, el Xavi del pasado, yo lo penso en todo, Francesca, si es que, es que, es que mala fe tenéis en mí, eh, o sea, siempre pensáis que yo aquí, no de esto, mira, el de aquí, ¿qué? El, el de aquí, ¿cuál es? El de, el de Safi, no, creo, espérate, creo que de Safi va a ser que no, porque, claro, es de Marruecos, vale, vale, este lo hemos pillado, bueno, pero, pues el de, el de, el de Cádiz, ¿ves? El de Cádiz, fatal, que no haya, fatal, pues ya está, lo vamos a construir, vamos a aprovechar, el estadista, no me jodas, ah, no, se ha muerto el de, ah, bueno, pues mira, pues meteremos el, el de Moral y ya está tú, y otro gasto, pero bueno, aquí sí que, aquí, eh, a ver, aquí porque no habéis construido, aquí teníais que haber construido ya, eh, muy mal, pero bueno, yo te lo construyo, no pasa nada, yo te monto el piso aquí, cojones, ¿dónde más? Aquí, en, en Monturo, ¿no? Eso, doy por hecho, eh, ah, bueno, aquí no podemos hacer nada, porque no es territorio nuestro, Monturo, Monturo, pues ya estáis tardando en, en haceros con el control, esto, lo, no, no, es, las, la plata española se está expandiendo bastante bien, vale, estupendo, eso está bien, ¿dónde había más? A ver, pues tampoco no había muchos que hacer, eh, aquí no puedo, aquí podíamos meterle un poquito un boost, ya está hecho, bueno, ya está, es que todo está hecho, está hecho ya, estupendo, aquí no puedo, aquí, eso, pero bueno, aquí también, eh, en Tánger, ah, mira, ya está construido también, es que está todo hecho, está todo hecho, aquí no, pero aquí en Palermo, Palermo, está hecho, está hecho, todo está hecho, una granja, esto no está pensado, y el nuevo en Génova, está todo pensado, a ver, hay que hacer más, pero bueno, al menos en los nodos yo los tengo hecho, pero sí que tiene razón totalmente, Francesc, que hay que darle, no solamente con, con mercados, sino también con, como decía, comerciales, almacenes y tal, que de calor, a lo mejor, te estás equivocando, almacén, a ver, es la, la expansión, vale, 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 simplemente es mejora de edificio, bueno, pues tampoco no, no hay mucho más, y ahora ya sí, vamos a darle un poco más de velocidad, tú, porque esto, la cosa va bastante lenta, eh, ya habéis terminado de veranear, bueno, el ejército napolitano lo ha hecho muy bien, no me ha necesitado, hemos estado aquí apoyando moralmente, así que nos vamos para casa de nuevo, apalache han levantado, Francia la vuelve, nos la vuelve de esto, disenciones a los comerciantes, la pérdida de mercantilismo, prestigio y tijimidad, pérdida de mercantilismo, pero hagamos pasta, estamos bien de pasta, voy a los mercantilistas a ver si así ganamos un poquito más de esto, uy, uy, espérate un momento, que se viene, comprabilidad, comprabilidad, este ya la tengo, ¿no?, la dos tercios, sí, recibir daño por impacto, sí, porque si no, saldría tapada, así que esto es porque la he hecho igual que aquí, ¿cuánto marcador de guerra con todas las religiones? Sí, ¿cuánto marcador de guerra? Bueno, podría ser, si nos enfrentamos a, a esto, pero para hacer una comercio naval, me parece bastante interesante, sí que es verdad que, aunque no ha salido la reforma, ¿no?, bueno, están saliendo, no, sí que hay protestantes, sí que hay protestantes, o sea, no la reforma, quería hacer los protestantes, sí que hay, al fin y al cabo, eso sí, si peleamos, se considera enemigos, o sea, se considerarían, vamos a reclutar un general, Diego Galvez, madre mía, qué desastre de general, tío, madre mía, hermoso, esto, esto va a ser durísimo, esto va a ser durísimo, y en teoría tiene, vale, bueno, más piratas, y en teoría tiene uno más de movimiento, o sea, o sea, solo me hubiera salido uno, qué desastre, ya, esto no, vamos a esperar a tener el de esto, vale, tenemos la flota aquí, vea, lo que decía, a tope de corrupción, aquí hay más baja, a tope, si ya tenemos, y así podemos ir expandiéndonos, bien, otro territorio, Gibraltar, minoría expansada, la Bermuda, Santo Tomé, yustaga, los territorios que estamos haciendo, ya están, así que este ya está, pues, Camagüey, vamos a enviar, también de Nueva Andaluz, es de Cádiz, tú, ya está, me sabe mal, pero es lo que hay, vale, ya nos hemos hecho con varios de los territorios, está bien, aunque bueno, considero el núcleo provincial, así, así, ah, y también aquí, ves, aquí sí que necesitaremos construir una fortaleza, para mantener un poco la, y en, y en Bermuda, que son islas un poco más, como llamarlo, el ejército ha visto, pues sí, eso le ha cambiado algunas cosas, pues sí, eso le ha cambiado algunas cosas, y ponernos un poco las pilas, porque, aquí también, vale, vale, nos pondremos a ella, el Pototawan, esto también, tendríamos a ampliarnos un poco más, los territorios, ah, y otra cosa que quería decir, que se me ha olvidado, que lo digo a mitad, que la semana, la semana pasada, salió, vale, otro de esto, salió ya anunciado el DLC, de, un nuevo DLC para África, para el Europa Universalis, a ver, mi intención sería, sería poder subirlo, pero, ya veremos, claro, porque, primero, evidentemente, acceder a él, y si no, también, a ver, la serie va a continuar, sí o sí, o sea, si tengo que jugar con un, ¿cómo se llama?, con un, una versión anterior, se juega, ya está, o sea, porque la, ahora mismo, la de España está, a tope de power, ¿qué ha pasado?, la nación de Auguste, tu fiel aliado, te pide que vayamos en guerra, contra Liga, protestante, contra Abramante, Luca, Brandenburgo, Edemburgo, San, de Gantt, Francia, Munster, ¿tú, tú, tú estás seguro de esto?, ¿tú, tú estás seguro de esto?, que hay mucha gente, ¿eh?, hay mucha gente, pues nada, posguerra, deja de entrenar, anda, qué follón, qué follón, nos han metido ahora mismo, recluta otro general, va, Claudio, Franrique, Toledo, bueno, bueno, este está un poco mejor, es de dos también, vale, porque a Inés la voy a poner con la guardia real, pues nada, pues nos metemos en guerra, a ver, vamos a ver, porque la guerra es tocha, ¿no?, Dinamarca, oye, pero nosotros, ¿quién tenemos?, ah, Gran Bretaña, bueno, Rusia también está de nuestro lado, Suecia, vale, no está, a ver, no está al lado, malo no es, eh, me ha asustado un poco, pero, bueno, es que tiene Francia, pero bueno, está bien, vamos a proceder, a pelear, una nueva guerra, 15 barcos, vamos a intentar bloquear un poco, no, vamos a dejar la flota aquí, para que no pasen los franceses, eh, Provenza, se ha liado con nuestra parte, eso está bien, vale, Inglaterra deja de hacer un poco el tonto, y así, apoya, vale, bueno, bueno, en algún momento crearé, esto nos recuerda que, ah, ya no hay territorios en Francia, ya no hay territorios en Francia, han sido expulsados, por lo tanto, no tendría que preocuparme, por aquí, en teoría, un poco la Bermuda, quizá, porque aún tienen de esto, pero, ya no debería preocuparme, eh, voy a quitar esto aquí, porque me gustaría, declarar la guerra, a los Pogogatauans, bueno, va a tardar 8 días, así que vamos a tener que esperar, pero me gustaría, por el hecho de que, eh, hacerlos con esto, declarar guerra, o no, tiene 38k, no está mal, los PenoScope, tienen, pues, no me iba a decir, de en plan, porque veo que están en guerra, pero aún, aún de esto, así que, bueno, los PenoScope, joder, pueden sacar 10.000k, pues está bien, está bien, no nos vamos a engañar, vale, vamos a avanzar, se han sobrevado, mi ejército, cruzada, eso está bien, esto es lo que hubiéramos necesitado, oye, no queríais, que liberásemos territorios, y tal, pues aún no, aún no hay alguna posibilidad, eh, nosotros vamos a avanzar, nuestros ejércitos ya, adelante, eh, este ejército, déjalo aquí, deja que avancen estos dos primero, a las fortalezas, y luego ya si eso, eh, avanzamos, y si devolvemos a Francia, la piedra, pues oye, tanto mejor, esperemos que los ingleses, hagan algo más, que enrascarse las naices, vale, pues oye, es una guerra, oh no, joder, se han tenido que meter los otomanos, de por medio, lo único bueno, es que está Rusia, por lo tanto, va a compensar, esto si fueran el Victoria, estarían aquí colindando, y podían invadirles fácilmente, pero bueno, veremos, veremos, de momento a nosotros, el imperio otomano, no nos afecta, o sea, lo que nos afecta, es, joder, es que, yo es que, no puedo tener una sesión tranquila, eh, bueno, a ver, no me voy a quejar, porque no estamos ni tan mal, como en otras, esto, así que, está bien esto, eh, no puedo crear, por qué, ah, porque si está en guerra, con alguien que tiene núcleo, que evidentemente es Francia, vale, 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 pues vamos a entrar en combate, ayudaremos a Provenza, intentaremos, si podemos darle territorios a Provenza, nos vendría bastante bien, pero ni descartamos, ni confirmamos, por aquí bien, no, no voy a movilizar tropas, aquí, bueno, y entonces aquí nos lo vamos a tomar con calma, a no ser que, que su aliado, se meten en guerra, está en guerra, también, ¿dónde están ellos? a ver, son estos, mira, trajo 125 y no hemos perdido ningún de estos, estupendo, bueno, esperaremos a ver si se meten en guerra y tal, se aplastan un poco y así, a ver, podemos seguir avanzando, vale, por aquí bien, pues nada, pues avancemos rápido, porque esto es asedio, nosotros bloqueamos el, el estrecho en Gibraltar, así que no tendría que pasar nadie, NASA o entablaríanza militar, muy bien, con estos dos ejércitos hay que saltar las fortalezas, bueno, y por hecho que la flota Narbonne ha caído ya, en 79 días, no está mal, vale, el primero que cae, el Lansburg, saquear alta a Viera, yo me llevo, ¿qué me llevo? España consigue dos de oro, no es mucho, eh, pero bueno, vale, Inés, la siguiente fortaleza, bueno, vamos a acabar con estos franceses primero, y luego a Lyon, y de hecho este ejército ya podría entrar, por el, por el paso de los Pirineos, vale, Portugal sigue siendo, o sea, se ha mantenido independiente el asunto, la guerra, porque era guerra liga protestante, vale, hombre, a ver si hay que pelear, me gusta saber por qué, enviarla a Roma, o enviarla a Roma, prestigio, vamos a ganar ahora un montón, así que, bien, lo bueno de aquí también, es que, si no hay, no puede movilizar reservas, así que, no van a salir 800.000 franceses de la nada, o sea, son los que hay y ya está, ahí, aquí hemos tomado, esto, Bartolo por la mitad, el ejército de Asturias, para intentar conquistar un poco más rápido, vale, otro que cae, Ansbar, vamos a lanzar rápidamente, para que no pueda construir también ejército, y así también, echarlo de la guerra cuanto antes, supongo que nuestras flotas están tranquilas, no, aquí no se han pillado, con cuidado, porque hemos perdido varios barcos, son barcos pesados, he perdido cuatro barcos ligeros, bueno, vamos a ponernos a construirlo, antes de que se me olvide, uno, dos, tres, cuatro, y tenemos que reordenar lo de, lo de los piratas, así que es verdad que, vamos a lanzar por aquí, no, no, la Kersi, tú aquí, bueno, pero a veces, podrías aprovechar la situación, nosotros vamos a atacar a los franceses, los otomanos entran en tromba, por el, especulación de palache, vamos a proteger nuestro comercio, caribes, vende caribes, la competencia es buena para todos, poder comercial, vamos a proteger nuestro comercio, hay, hay algún saqueo, uuuh, reforma gubernamental, la verdad es esta, es operación de poderes, instaurar un gobierno, tengo que, que no, convertirse en una barra, me da ilusión, pero no, cámara legislativa, no, así que, absolutismo, no, si, porque en la anterior, elegimos, estación regional, de esta se mueva, ¿no?, que va a hacer el gobierno, pues, sí, vamos a tirar por el, o por el de esto, vale, que si ha caído también, la gobernia, vamos a seguir avanzando, podemos avanzar más rápido, si, si dividiese aún más los ejércitos, pero, no quiero separarlos mucho, vale, la borde también ha caído, vamos a por bordeos, y ahora, cuando acabamos bordeos, a, a Boranjou, Francia, Francia la están pegando fuerte, Francia la vamos a echar rápido, no sé qué le ha pasado a Francia, no estaba, no le he visto, no la veía, no la, no la, no, no está reaccionando, no sé dónde están sus ejércitos, o están campando por, pero no veo que tenga mucho ejército, eh, no veo que tenga mucho ejército, ahora sí, con este ejército hacia Anjou, Lyon ha caído también, Augsberg, vamos a tomar los castillos, que es lo importante, mira, Bosnia ha caído rápido también, y Brabante, no sé qué está haciendo, ¿qué es esto? Mantua, ¿qué estáis haciendo? ¿qué le estáis dando territorios a esto? ¿estáis tontos o qué? O sea, a ver, consolidate un poco los recursos, territorio, vale, aquí, lo que vamos a hacer es liberar, ah, que no puedo hasta que liberen, vale, pues nada, pues nos lo tomaremos con más calma, el delfina también lo vamos a tomar, ale, 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 venga, con rapidez, para liberar los territorios, venga, de momento creo que la, bueno, a ver, de momento nos marca mal, pero yo creo que la guerra va bien, ¿no? Hombre, a ver, hay que parar los más grandes, que serían, eh, Polonia, los otomanos, Sajonia, no sé si, eh, Brandenburg sigue la guerra, sí, Aken, Brabante, bueno, ya os espaliráis, en fin, también he caído aquí, de momento, estamos manteniendo bien la flota aquí, eh, si te giras, me, o sea, me revuelvo, eh, o sea, tú mismo, Florens, vamos a mandarlos aquí también, vale, 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 ya están empezando a venir los ejércitos franceses, eh, ya se están empezando a picar, me acaban de hundir dos barcos ligeros más, oye, en serio habéis salido a, a faenar, cojones, ¿dónde están los otros barcos? Haced el favor de volver a, sí, igualmente aquí, ya lo miraremos después, ¿cuántos he perdido? He perdido dos, ¿no? No quiero olvidarme, así que vamos a hacer dos más aquí, ¿cuántos barcos pesados? Tiene ocho, eh, me superan barcos pesados, no, ¿qué coño me superan barcos pesados? ¿Qué va? Vale, eh, yo creo que con estos hombres, sea suficiente, ¿no? para frenarlos, vale, preparados, que vienen, cruzada, vale, 30.000 hombres, hay que cazarlos, vendría muy bien cazar a estos, va a poner, va a poner, va a saco, va, vale, vale, hemos ganado aquí, Diego Gálvez, cañonero, bien, no sé si llegarán, uff, me los aniquila, ¿no? muy bien, vale, no era lo que quería que hiciera, ¿a que me aniquila otros 12.000 hombres más? Bueno, no, aquí han llegado los refuerzos, bueno, hombre, no, nos han pegado, 6.000, 7.000, 2.000 de caballería, Luis, nos hemos enfrentado al mismo rey de Evaluá, pero nos ha pegado, nos ha pegado muy fuerte, por suerte, por suerte está bastante hecho polvo, Constanza aceptado, también la paz, anda, Diego, ven aquí, me voy a cagar con estos, antes de que se recuperen, habría que acabar con el ejército, ah, el arme joyal, entrando en combate, estupendo, no sé si habrá, no sé si podremos pedir algo o qué, pero si podemos, lo intentamos, todo esto aquí, ya habéis bajado de esto, vale, este me gusta más, vale, ponte, ponte a, que a lo mejor lo tendría que haber hecho ahora, pero bueno, ponte a hacer la red de espías, que ahora que tienen menos tropas, también estoy en medio de una guerra, bastante más importante, venga, la disbona también ha caído, en algún momento pararán, vamos a Chartres, uff, lo habéis visto, yo lo he visto, mira, con el ejército este aquí, impulsaremos las reformas de Torres, de Frances Torres, tú, para hacer un ejército más modernizado y preparado, que era de siempre, me ha reventado, el ejército a mí, me ha volado, a ver, chico, no, no insistas, haz el favor, a dónde vas, va, otra vez, especulación, vale, debemos proteger nuestro comercio, evidentemente, aunque lo de los, de estos reducidos, pues malo, Francia puede tener, o tendrá, no sé, en qué quedamos, bueno, hombre, si la aguantas, mejor, eh, aquí vamos a pelear, Pascal de la Tour, vale, ha perdido, se ha retirado rápido, eso está bien, que no hay forma de tomar el control, espero que al menos, Inglaterra, bueno, Reino Unido, ya que no está, aportando ejército, que yo vea, ah no, sí, sí que está aportando, me callo, bueno, pues ya que estás, eh, no sé, hace flota tú, esto, cógelo aquí, otro territorio, eh, doy por hecho, de que no me voy a llevar nada, ¿no? O sea, ya puedo hacerme la idea, de que no me voy a llevar nada, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale, yo tenía quince, pero bueno, ya la salemos tú, vale, otro territorio, veo que aquí están los focos de resistencia franceses, comercio intercolonial, estar de ser súbdito, no sé qué, eh, ser libertad, ganancia mercantilismo, bueno, ya hablaremos eso, no os preocupéis, ay, que me muero, vale, vale, supongo que me estoy ganando, pues, algunos dinerillos, al menos, en Francia estamos saqueándola, o sea, eso es lo que hay, bueno, sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí, que llevamos un buen ratito, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, le podéis dejar un like, siempre yo, suscribiros al canal, por seguir viendo, más Europa Universidad de Escuadro, con Castilla, o España, en este caso, y nada más, el desenlace de esta guerra, de la cual, evidentemente, no nos vamos a llevar nada, aunque bueno, algo de pelas estamos rascando, en el siguiente vídeo, hasta la próxima.